Hace 35 años fue fundada en nuestro país la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano FUSAL por Luis Poma y otros empresarios con el objetivo de apoyar el desarrollo de las comunidades salvadoreñas más vulnerables a causa del conflicto armado y el terremoto de ese año. 35 años después, esta organización continúa respondiendo a las diferentes emergencias del país y ejecuta programas sociales que atienden las necesidades de familias vulnerables en áreas como salud, educación y desarrollo local. En este 2021, FUSAL celebra su aniversario con el eslogan Compromiso con Impacto. La conmemoración se llevó a cabo a través de una ceremonia virtual donde participó el presidente de FUSAL, Ricardo Poma. Este aniversario se enmarca en uno de los momentos más retadores y dolorosos de la historia mundial debido a la pandemia por COVID-19 y tiene un profundo significado para nosotros porque reafirma nuestra razón de ser, que es trabajar por el bienestar de los salvadoreños. FUSAL me ha impactado profundamente. Creo que ha permitido que la sensibilidad que uno ya siente, tiene por el prójimo, se pueda manifestar en acciones y manifestar en proyectos y manifestar en programas, en obra y en impacto. FUSAL cuenta con la confianza de aliados internacionales y locales que han sido testigos del impacto y el trabajo de la organización por más de tres décadas. Comenzó acá en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, por un grupo de salvadoreños que vinieron a vivir a Miami y liderados por don Luis Poma. Entonces, originalmente la idea fue de apoyar el sistema de salud de El Salvador y ha sido una historia muy linda porque a través de todo este tiempo nosotros hemos podido aportar desde Estados Unidos casi un billón de dólares en ayuda humanitaria. Para FUSAL, la educación contribuye al desarrollo individual del ser humano, a la prosperidad de los países y a la reducción de las desigualdades sociales. Su impacto durante todos estos años se ve reflejado en las familias beneficiadas, en sus colaboradores. Naomi Ramírez es una joven que cambió su vida desde que conoció sobre FUSAL. Cuando los conocí, cuando estaba en quinto grado y me cambié de escuela, empezamos esta relación por medio de un voluntariado. Ellos llegaron al aula y preguntaron, bueno, ¿quién quiere participar de un comité de jóvenes? Participar en ese programa me abrió horizontes. Me enseñó que el mundo era inmenso y yo podía conocerlo si yo quería. Y eso me llenó de sueños. Y ese camino empezó con FUSAL. Las personas son el centro de esta intervención y creemos que brindar oportunidades de salud y educación es una de las estrategias sociales que generan mayores beneficios para el futuro. Somos muchos los salvadoreños que amamos nuestro país. Como empresarios, queremos continuar generando oportunidades de empleo y estamos comprometidos a servir desde organizaciones como FUSAL a cerrar las brechas que nos separan del progreso. Los exhorto a que seamos decididos y valientes y que enfrentemos con determinación los próximos desafíos. Sigamos escribiendo una historia de compromiso con impacto en El Salvador. Eva Velasco, DCS Noticias. CCS Noticias. Gracias.